Joder, pero mira que yo le gasté dos cargadores de la R9 Sí, y le diste en la cabeza y todo, y no murió, tío Yo he fallado muchas balas, hermano Te digo yo que si no he llegado a fallar tantas balas Y luego soy tonto y me meto a rematar Es que es un fallo muy grande, hermano Es que no puedo ver a gente arrastrando No tiene que humillar, pisotear Tienes que mirar encima de ellos, tío Tienes que hacerle la ulti Espérate que esté en el suelo Ahí va Adri con un cohete Luego dice que soy yo Déjame tranquilo, coño He conseguido sobrevivir ¿A quién venía esto a darle puñetazos, hijo de puta? Humillado Hostia, que fallé Hostia, que fallé ¿Dónde, Jonathan? No, no, estoy cerca de ti Eso sí, no tengo vida, eh Estoy contigo, estoy contigo detrás No tengo vida, no tengo vida, tío Ah, está el robot por aquí Aquí, Jonathan, está aquí Se piro, se piro Se piro para arriba, eh Está por arriba nuestro Lo maté Bueno, bueno Sí Bajo Puta madre, la puta How did Está aquí Está recargando Son dos, eh Ah, no eres tú Ya está, los eliminé a todos, tío Ah, ¿y eso qué quiere que va a morir? Yo que tú saldría cacando leche de aquí Que ya está ahí monqueo Y salto y me pilla el patito Chaleco azul aquí Ah, ya tengo eso Yo ya ¿Crees que friki son los dos, tío? Ya tienen de todo Es que ahora que está Adrián, tío Adrián es la hostia Adrián motiva al equipo, tío Pero ahí se pone nervioso ahora Ahora que no me digo, ah Chúpasela ya, también, ¿no? Ahora cuando vea uno, vea uno, vea uno, vea uno Empieza, empieza como se dispara ¿Cómo se dispara? ¿Cómo se dispara? ¿Qué hago, chavales? ¿Qué hago? ¿Qué soy? ¿Cómo me llamo? Hijas de puta Es que ahora estoy vaginando, tío Yo así no puedo jugar, tío Normal que me mate Yo antes de que botón le doy Tío, tío Pengo una culata en las manos Dale con él a ti, vamos Así no se puede, tío Así no se puede, tío Voy a morir Más esto que... Lombao Que eres un lombao Tú eres un lombao El demonio, Adrián Pero si estás en Júpiter Su madre, tío Qué puñito teletransportaste Joder Yo así una hora que estoy lanzando Me di tiempo a leer el manual y todo del juego, tío Su madre Mira como... Jajajajaja Me hice como un Tick-Sack Tick-Sack Es un movimiento de cadera, eh Tres que damos Es, puta, Adrián Se ve que controla Adrián, tío Nada Mira, ahí sí, está rival, mira Está rival Está rival, está en el tejado, eh Sí, sí El robot, ¿no? Sí, el robot Sí, el robot Está ahí arriba, ahí Hay dos, eh No solo es uno, eh Son varios No ha cogido el cerro como la... Toma, le pone la cabeza a 32 Y se mantén Tenemos que ir para allí, tíos La ulti de... Mugnure Hostia, que me reventó Se tiran, eh Se tiran, eh Vale, vale, vale Es reventar, le revento No los veo eh, si aquí hay uno, aquí abajo hay uno Otro arriba, otro arriba, otro arriba Me tiro tío Me cura eh, curame Está arriba, está tocado, el robo está tocado, está arriba del todo, está en el tejado Toma, derribao La van nobre, la van nobre está tocado El robo está eliminado eh Muerta Murieron todos ya Si, si Tocado, eh Reventarlo por favor Me estoy curando yo solo, cubrí bien eh Ya está Uff Creo que hay más, creo que hay más No me remata tío, me remata Hay más, hay más, espera Arriba aquí Aguanta Adri Te cojo Espera Jonathan, que está aquí eh No, 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 te cojo Me voy, mano No, está arriba tío, no te vayas Hay que acabar con este tío Coño, hay que acabar con este tío, si te vas te va a ver y te va a reventar, no ves que tiene una ametralladora Mira, está aquí arriba, ya lo vi Mira, está ahí arriba, lo has visto Espera, da un segundo eh Coño Ande Ahí está, a mi amigo nadie los trolea, hijo de puta Procure reanimarme de los hermanos Ya está, los elimine Mierda Ey, no, mira, este es Este, yo pensé que era Adrián, tío, no me jodas Adrián, vamos a morir tío, ¿no? No, muy buena esa ahí El otro está ahí Vale, bien Espera, hostia, nos reanimaron a un tío Estoy curando Voy a por el tío que reanimaron No Me he tocado, tío Me he tocado, ¿eh? Me he tocado, ¿eh? Que me matan los más mangos de toda la lobby, tío O sea, yo tengo once balas, tío Y dieciséis en una, once en otra Dale un segundo Voy por ti, Adri Voy por ti, eh Dale un segundo, que os salgo Es que nos ha puesto lo que sea Que lo fuiste a rematar Porque te han matado así No, así te ha quedado, ¿no? Podría rematar, da, no sé No, porque vio que vino uno en la nave Que lo rescataron Y fue el cabrón a por él Sabía que lo tenía Va por él Porque han muerto muchas veces así Que se joda Que se joda Eh, ya no podemos volver a pillar Por aquí hay huellas, tío Muy cercanas, eh Bastante Es que acabo de ver Acabo de ver a uno ¿Dónde? Acaban de reanimar a uno Míralo aquí Lo acabo de reanimar ¿A cuál vas a matar? ¿Al que te tira ahora? No, a ese, a ese Mira Ya verás, voy a por ese, mira Hostia, sale como raro se puso, tío No me jodas No, te jodido ¡Weya! ¡PA! No, por ahí. Vamos a hablar por aquí, eh. Creo que sí que hay gente, eh. Sí. Hay jじゃ, hay j chocolates. Estoy jondido atrás de un árbol aquí. Mira cómo se attitudes. Sí, hay gente, eh. Hay gente, hay gente, hay gente. Hay gente, fuera de broma, eh. Aquí, lo estoy escuchando aquí. Marca, marca Por aquí Uno fuera Eliminado Están disparando, ¿eh? Desde arriba, no sé Desde allá No, si no, la espalda Aquí, aquí Lo vi, lo vi Pero muérete Mira, chaval ¿Dónde, dónde? Hay otro más, ¿eh? No, no, acá hay yo, ¿eh? Eso es basuro por ti Dame vida, dame vida Aquí lo peor que uno Sí, uno No, no, no Dos No disparé, no disparé Dos Esto se lo hubiese disparado La verdad Pero como se está cerrando el círculo Tenemos las ventajas, ¿eh? Así que no vayáis a por ello No saltéis Tener cuidado Sí, pero tener cuidado por abajo Porque pueden subir por abajo en la nave Y pueden aparecer aquí arriba en un segundo Que tengo cañón dorado Que tengo cañón Que tengo cañón dorado, tío No puedo perder, ¿eh? Que esto supuestamente no se va El cañón es para que no se vaya Me tiemblan las manos Te estoy sudando Eh, mira Que esos tíos tienen que venir por aquí, ¿eh? Y no los veo Que no los veo, tío Qué raro, ¿eh? No los veo Ah, no, están aquí Míralo aquí Están abajo, ¿eh? Están looteando Aquí hay uno looteando Hay uno sin escudo ya, 85 Está reventadísimo ese tío ¿Te lanzaste? No te lanzas No, no, no Abajo de la casita donde marqué El pavo, ¿sabes? Me ha quitado La vida, hermano Súper tocado Estoy reventando a fopetazos, hermano Sí, están tocando el marquillote Ni una bala, tío Hay que tener cuidado Donde cae ese tío, ¿eh? ¡Todo, todo, 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 todo! Reventadlo ese, ¿eh? Reventadlo, ¿eh? Ahí está Allí Tras de un árbol Ahí está, está tocado Es verdad, ¿eh? Buah Está atrás de un tronco, tío No, mira Aquí hay uno No, mira Aquí subió uno Lo sabía, tío Mira Venga, reventarles, tío Por favor Venga, reanimarme rápido Reanimarme, tíos Voy a cubrirlos, tío Jonathan Mierda Yo estoy abajo, ¿eh? Hay otro, hay otro, hay otro Lo estoy escuchando, hay otro, ¿eh? Si podéis reanimarme, hay otro Venga, reanimarme, tíos Voy, 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 voy Están lanzando Viene otro Reanimarme rápido Que viene otra escuadra ¿Dónde está? Joder, no me ve Venga, tío Reanimarme Que quedan tres Que quedan tres escuadras ¿Estás abajo? Sí Estás aquí, cabrón No estoy abajo Bueno, abajo aquí Pero si no me veis Lanza tu drone, porfa Ahí Necesito balas azules, por favor Déjame algo de balas azules, ¿eh? Toma, toma Sí, de esas Vale, ya tengo, ya tengo, ya tengo Quedamos tres escuadras, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Escuché ruido, escuché ruido Viene, 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 gente Por abajo, creo, ¿eh? Sí, aquí Aquí, ¿eh? ¿Dónde, hermano? Aquí abajo Mira, me quedé enganchado, tío Está aquí Es el cuervo, tío Está aquí abajo, ¿eh? Está en esta esquina Pero me tiene tocado Buenísima, Adri Uf, tiene el franco de los buenos, loco Este vago, ¿eh? Ey, hay que pirarse, tío Esto me está haciendo mirar a alguien Cuatro Tres Mira, voy a morir, voy a morir Voy No, no, no Acércate, acércate, acércate Voy, tío Sí, lo Juego de mierda Me cago en la puta Voy yo, voy yo, voy yo Tú vete, tú vete, tú vete A ver, vas a morir, tío No, no, no Muero, que te cura rápido Venga, vamos, vamos A ver, llego, llego, llego Sí Llegué Vale, no tengo eso, ¿eh? No, tío, me curo, me curo yo No os preocupéis No, que me curo, me curo, tío ¿Dónde, dónde? Mira, la vi, están allí, míralo allí Ah, mira, está ¿Dónde? Mota uno Vale Hay uno tocado, hay uno que está en la casa Hace un segundo, ¿eh? Tocadísimo, ¿eh? Mota Buenísimo, buenísimo Vale Queda uno, mira, aquí, aquí ¿Dónde? Aquí Sí, tío Ganamos Buah, tío Eh, te lo juro Me estaba temblando hasta la ojete, tío Joder, chaval Mira, y solo maté a uno Ah, no, maté a dos Joder, tío Qué putos nervios Pa' nada Por el poder Ganamos por alguien ¡Gracias!